Música Parecen verdaderos soldados, pero aquí no corren riesgo de morir. Las balas son balines de plástico. En esta fábrica antigua de Juan el Soldado en la Serena, los integrantes del Airsoft realizan técnicas de combates. Es una disciplina deportiva y recreativa que tiene en la región alrededor de 50 jugadores. A nivel nacional superan los 3.000. ¿En qué consiste? Para rescatar al rehén hay partidas un poco más fantasiosas como proteger a la persona importante o por ejemplo también tenemos partidas zombi. Se puede jugar en distintas modalidades, o por puntos o simplemente el que elimina la mayor cantidad de oponentes o por ir cumpliendo objetivos. Vestimenta y las armas son réplicas. Ser un soldado sale alrededor de 80.000 pesos. La inversión para ellos vale la pena. Ha sido una experiencia principalmente desestresante. Que se dio de toda la presión que hay en el trabajo, en los estudios. En la casa me dicen que yo llego más desestresado, más relajado, llego más tranquilo, comparto mejor. Los participantes manifiestan que hay cupos y extienden la invitación. 100% recomendable, vengan y sobre todo necesitamos damas, pueden unirse a cualquiera de los teams. Si usted quiere formar parte de ERSOF, debe ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, no practicar ideologías políticas. Y si tiene miedo a quedar en el suelo, le contamos que en los combates la seguridad es primordial. Solo debe tener ganas de disfrutar un domingo de manera diferente.